¿Qué? 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 ¿Cómo? Mira, la, 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 mira cómo anda Están aquí, hemos ganado, hemos ganado, volaré Hola, muy buenas a todos, one more time Ya que estamos en otro vídeo del Totally Accurate Battle Simulator En el que voy a hacer aquí otro de los torneos Pero bueno, estamos viendo a ver cuál es la unidad definitiva del juego Por lo cual estoy haciendo torneos dentro de cada facción Para ver cuál es la unidad definitiva de cada facción Y luego el ganador de cada una de esas facciones Ya haré un torneo conjunto Pero bueno, aquí vamos a ver cuál es la unidad definitiva de los vikingos ¡Empecemos! Pues mira, tenemos que hacer ahora el torneo Porque estamos buscando la, la facción definitiva Ya hemos hecho el torneo medieval, el farmer y el ancient Entonces ahora, ¿cuál queréis que haga el torneo? Bueno, el tribal, el vikingo, el dinastía Dinastía, dinastía, vikingo, vikingo, dinastía va ganando Dinastía, 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 Minecraft, vikingo Pues dinastía, la mayoría de gente ha dicho dinastía Así que vamos a ver cuál es la unidad definitiva de la facción dinastía Ya sabéis las normas 10.000 puntos y si no son 10.000 porque el número no llega a 10.000 justo Pues el que justo se quede por encima de 10.000 puntos De cada una de las unidades Vamos a empezar por el Samurai Ahí está, justo por encima Contra el Firework Archer 10.080 contra 10.080 Pues que empiece el salseo Va un poco la guía, voy a poner aquí a cámara lenta al principio Pero mira, 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 mira Para ver cómo va Pues que claro, los Samurai se las devuelven De hecho les han devuelto casi todas Pero ¿les llegan a dar? Sí, sí, sí Si da la justa Iba a decir Pero si les da la casualidad de que se la devuelven y les caen a ellos Sí que Sí que les afecta Vola las voces Madre mía, ese cómo ha pasado por ahí Rebotado Mira, mira, mira Le ha rascado la rodilla con la espada pero no le ha hecho nada Ya está Este ha tomado muchos cafés Este va de Red Bulls Vale, pues un punto para los Samuráis Y ahora se enfrentan a los Monjes Bueno, el Monje puede ser Supongo que será Cuesta más que el Samurai Y se dice Yo me voy Hasta luego Que me deja el caerse encendido Imponen A ver Ostras, vale El Monje, la primera hostia La da La da Bien dada Ya tenemos Oh, bueno, los Monjes Los Monjes Los Monjes La unidad que no había caído En que puede ser uno de los ganadores Mira este ahí Contra tres Samuráis Él solo Mira, lleva una mascaradita guapa Ah, eh ¿Se ha muerto? Se ha muerto Ha muerto Mira ahí Parece que lleven bastoncillos de las orejas La da una colega a su compañero Compañero Friendly Fire Igual gana los Samuráis esta, eh Sí, esta la gana los Samuráis Ah Pero me había dado ilusiones De encontrar la sorpresa del día Pero al parecer no Ah Sigamos Bueno, han ganado otra vez los Samuráis Uh, Ninja Es que los Ninjas Claro, a distancia Parece que estos devuelven los proyectiles Pero el Ninja dispara más proyectiles De los que jamás podrían haber imaginado Bueno, a ver Vamos a ponernos ahí todos juntitos Vamos a ver Parece que disparan muy de cerca Se la devuelven No, no Se los van a No, se los van a merendar Yo creo que se los van a merendar Mira, mira, mira Meriendita buena Meriendita buena Bueno, espérate Que si se quedan Espérate, espérate, espérate Espérate No, se los cargan Colocados de otra forma Podrían haber ganado Pero ya sabéis que en estos combates No hago formaciones ultra estratégicas Los pongo aquí Y aquí Si disparan a distancia Los pongo más alejados Y ya está Porque el dragón Bueno, no sé que se los churros Que a todos hay de una No lo sé No lo sé Bueno, así pueden hacer un muro Bastante cañero Bueno, espérate Pero es que les pasa por encima Están echando el fuego por encima El dragón está mal calibrado Lo han calibrado mal El dragón está mal calibrado Y creo que les van a dar una paliza Porque aquí ahora Parecen geishas La geisha esta Mira, tiene la espada del sobaco Espera, que te guardo la espada Mira, algunos han matado Pero bueno Subí foto Y desde entonces Me dan todos los juegos Hombre Necesitas 50 viewers de media O una p*** de 20 centímetros Cualquiera de los dos parámetros Es válido para que te den la clave ¿Te imaginas? A ver Juacha Vamos a ver la juacha Es que yo creo que le va a dar tiempo A hacer una ronda Que sinceramente No sé cómo no han muerto Muchos más samuráis ¿Qué ha pasado? Que no han muerto tantos Último disparo Mira qué haces Esa juacha Están dando ahí a dos A dos patas No La mayoría no ha llegado a disparar Ya se ha disparado Pero ha volcado ya Y se ha ido al carajo Nada, no Solo queda esta Se la han cargado ya Igual la juacha Bien colocada Teléfono Ahora vengo Un momento Ya estoy aquí Me olvidas de la declaración De la renta Que nada Que debo 20.000 dólares Que voy a vivir en la calle A partir de ahora Nada, coña Te vale ya apuntar los puntos De los samuráis Que no había apuntado antes Lleva De momento ha ganado todas Lleva 5 victorias Pues ahora contra el Monkey King Contra el Monkey King Pero bueno Vamos a ver El Monkey King Si los revienta o qué ¡Al ataque! Ah, por cierto Monkey King Que es el Rey Mono Que la camiseta que llevo Es de una tienda De unos amigos Que se llaman Rey Mono Camisetas Que lo sepáis No me sponsorizan Simplemente lo digo Porque son amigos Y ya está De hecho esta camiseta La pagué La pagué Vale Aquí Puede ser que el Rey Mono Sea el único que pare El avance infrenable Con lo cual ya no sería Infrenable De los samuráis Bueno, infrenable Imparable Frenar es simplemente Que pierde velocidad Pero no necesariamente Que se pare Bueno, espérate ¿Qué los samuráis? Los samuráis son los nuevos Pissens Es la unidad Que revienta Bueno, espérate No, va a ganar El Monkey King El Monkey King Va a ganar El Monkey King Un poco por los pelos ¿Qué dices? Que quedan dos contra uno Dos contra Bueno, ahí queda más Pero porque se multiplica Pero realmente Son dos Monkey King Solo queda uno Que se estaba yendo ahí En plan de Dejadme en paz Joder No No me pegues Uff Pues han sobrado Dos Monkey King Bueno, dos de cinco También la verdad Es que han sobrado bastantes Para los que eran Han sobrado bastantes Pues mira, victoria Para los Monkey King Patrocinio Rey Mono Rey Mono Camisetas Tienen camisetas frikis Esto es lo del Hipno Sapo De Futurama Que está el Hipno Sapo Ahí Convenciéndote de Suscríbete a vicio Primera ronda Con los samuráis Acabadas Ahora viene ya la ronda De los Firework Archers Que yo creo que van a ser Un poco cacosos Contra los monjes Vale, aquí puede ser Que ganen los Firework Archers Porque estos no tienen Ninguna defensa Los samuráis Sí que Esquivaban En el primer disparo Pero estos Estos parece ser Que Se las van a comer Todas y cada una de ellas Y son muchos Firework Archers ¿Y este qué le pasa? ¿Cómo funcionaba el arco? ¿Se cogía así? Es que no fui a esa clase Ese no No, no, no Vale, no Los monjes los revientan Al parecer El monje no muere de una Y los revientan Reventadísimos Los dos Los dos no Solo los Firework Archers Los otros No están Reventadísimos Reventadísimos ¿Alguien sabía de qué canción Estaba haciendo ahí la parodia? No me acuerdo Lo que decía La piel Se me acuerdo de la piel Arquero monje Sí, ese arquero estaba un poco Mongerizado Vale, han ganado los Mon Los monjes Iba a decir los monkiki No el monkiki No el monje Que lleva un puntito más Vale, ahora se enfrenta A los ninjas Está por aquí la gatica Mia, mia Mia Huélenlos ¿A qué huelen mis viewers? ¿A qué huelen mis viewers? Mira del ojete Mira qué ojete más bonito Tiene mi gata Madre mía Bueno Hay veces que Se te pone ahí Para que la carece así tal No sé qué Y de repente se da la vuelta Y te pone todo el ojete En la cara que tú dices No, gracias Hermosa Sí Olemos a caca No, bueno Estáis todos bien limpitos O por lo menos no cagados Solo con eso ya Sería bastante Vale Los van a reventar Los van a reventar Mira Adiós ¿Qué dices? Chaval Hué Mira ese, mira ese, mira ese Y solo quiero ver este como cae No, se va afuera Y otro por allí abajo ¿Sabes? Otro volando por allí arriba Madre mía Esto es el vuelo del halcón Y si caen encima de uno de esos Lo matan ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda este del aire ¿No? ¡Ah! Que todavía no había muerto Claro, no muero hasta que no toque el suelo No, no me jodas Que se abugea uno aquí debajo del mapa No me jodas Bueno, de todas formas Esto es una victoria de los arqueros Sí ¿Qué? 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 ¿Cómo? Mira Mira cómo anda Nada, estos se han bugueado Se ve que al caer Han atravesado el suelo O con la flecha En vez de tirarlos al cielo Los han Bueno, han atravesado el suelo Pero esta la han ganado Los Los Firework Archers Están aquí Hemos ganado Hué Hemos ganado Hué Hué Pues primera victoria para el Firework Archers Yo creo que Yo creo que Uf Yo creo que no ¡Volar! Mira, mira, mira Cuando explotas se vuelven loquísimos, chaval Espérate que no han muerto algunos Espérate Eh Este dice Yo me meto en la cueva A la cueva a correr A la bat cueva Nada, van a Van a morir Van a morir Los dragones Intentan oír ahí al bosque Vuelven a su estado natural ¡Ah! Mira ese ¡No! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! Dejad de pegarme Ya estoy muerto ¿Y por qué hablas? ¡Mierda! Me han pillado Me acabo de ver uno que se ha ido por detrás de la montaña El programa espacial de Total Accurate Battle Simulator ¡Ah! Mira, quería ver cómo cae ahí Pues bueno Han vuelto a ganar el Firework Archer Total Accurate Spaceship Simulator Pero bueno, vamos a ver Lo mejor es que Bueno, sí que llegan a disparar Sí que llegan a disparar Eh, no Ya se ha cargado a este ¡No! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espérate Eh, esas guachas todavía están ahí ¡Disparad, guachas! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Mira, eh Ese se ha ido a trozos Esa la han despedazado Mira, otra victoria Ahora sí Ahora sí que llevan tres Victoriars ¡Victoriars! Una cosa así Vamos a ver el Monkey King ¡Ah, no! Venga, Monkey Tú puedes Si con que llegue a acercarse uno Más o menos Yo creo que ya los reventaría ¿No? O no del todo O no del todo Puede ser que estos arqueros Se los carguen, eh Bueno, espérate Van avanzando Pero no sé cuántos quedan ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! Ahí está Pégales, pégales, pégales ¿Qué hace? Ese está vacilando ahí con el palo por detrás No, solo queda este Van a morir Mira, vean ¡Ah! Está haciendo Breakdance Breakdance ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! No ha muerto ¡No, no, no! Ahora sí que va a morir ahí ¡Oh! Espérate, 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 espérate ¡No! Ahora sí que ha muerto ¡Uf! Mejor colocados podrían haber ganado Pero Mala suerte Pues nada Esto se acabó Ahora vamos con La era del monje Vamos a ver el ninja contra el monje Serviduría ancestral Pues sí, fijaos que los monjes en general Son todos más grandes Bueno, menos este ninja Que es el ninja El ninja de la NBA Venga, pues Acercaos Que ya los tenéis ¿Por qué no se llegan a acercar? Los tienen ahí Los mantienen a raya ¿Qué dices? Ahora sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Pam, pam, pam! ¡A raya, tu madre! Sí, se los van a cargar Van a ganar los monjes Bueno, no, no, no Parecía que sí, pero no Parecía que sí, pero no Primera victoria de los ninjas Por cierto Colocado un squeak No me gustaba Bueno, me gustan los dos Pero nunca he sido de tomar Ninguno de los dos El dragón No sé qué Se va a comer la caquísima Espectacular 10.000 No lo sé Es que El fuego Si apuntan bien Se los cargan Yo creo que pueden hacer Un muro de fuego letal Uff ¿Cuánto dura el monje? Lo bueno es que el fuego Los echa para atrás también ¿Pero hay alguno Que haya pasado ya por ahí? No, no hay ninguno Que haya pasado El muro infernal Sí, estos de aquí Ya han pasado Es que el monje No sé cuánta vida tiene Pero fijaos que ha aguantado Toda la primera Churruscada de cara Y like a vos Debe llevar Llevar a protección solar Y entonces Vámonos Espera Espera Uh, espérate Espérate Mira, si se ponen esos juntos Cualquiera que se acerque Lo revientan No, 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 no A ver, a ver Y ahora leo eso Un momento Uh, espérate Que sí que pueden quedar Los dragones Espérate 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 Que esos dos dragones Van ahí churruscando ¿Quién queda? Ah, quedan estos de aquí Espérate Que estos dragones Pueden ganar Puede ganar Esos dos Pueden hacer ahí La jugada maestra Oh Ahí está Primera victoria De los dragones Por cierto El dragón victoria ¿Te gustan más los macarrones Con tomate o sin tomate? Me gusta más con tomate Aunque también me gusta mucho La pasta Macarrones o espaguetis Simplemente con Taquitos de queso Y nueces por encima Sin tomate Solo con eso Está bueno Con pesto También está muy bueno Y con Ajoaceite Buenísimo también Vale, ahora contra el ajoache Fire in the ¿Han esquivado algunos? Puede ser ¿En serio no han muerto? Bueno, sí, sí que han muerto algunos ¡Uy, yo! Mira, 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 mira ¿Han dicho fuck? ¡Fuck! Dispara, por favor Vale, dispara Tú dispara Que te están matando Dispara, que te matan Dispara, que te matan No, no Se va a cargar a sus compañeros No, no, mira, mira Pa, 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 pa ¿Y esas flechas? Friendly fire, compañeros No, van a ganar los monjes ¿Para cuándo el torneo De facciones secretas? No lo sé Ahora estamos con la dinastía Más adelante Llegará el momento En que tenga que hacerlo Porque más hace poco Cambiaron las puntuaciones De lo que costaba cada uno Van Samuráis, 5 puntos Firework Archer, 4 puntos Monje, 2 puntos Ninja, 1 punto Dragón, 1 punto Huacha, 0 puntos Y Monkey King, 1 punto Bueno, ten en cuenta Que quedan muchos combates Ahora toca Esto es contra el Monkey King Pa, 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 pa A ver quién puede El monje O el monje maestro ¿No? El Monkey King Se supone que es como Una especie de monje maestro Bueno, no exactamente El Monkey King era una Una divinidad De estas chinas Hay una película En la que Del Rey Mono Hace Jet Li Una película curiosa De estas de japoneses Ahí de peleas fantasiosas Y tal Que está bastante Bastante curiosa ¿Van a ganar los monjes? Ah, no, 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 no No, no, no Palizón del Monkiki Toma ¿Y qué ha pasado? No lo sé Victoria del Monkiki Eh, que esta es Su segunda victoria Vale, pues ahora Es la hora de Los ninjas Ninja contra El dragón Uf, el dragón Los va a churruscar El que tenga más rango Ganará Vamos para allá A ver, a ver, a ver, a ver Ah, no Revientan Hostia, palizón de los dragones Chaval Pues nada Dragón Lleva ya Dos puntos Dos victorias He conseguido el dragón Solo Vale Ahora las juachas Así que De hecho Es que Vale Uf No lo sé No lo sé Si llegan a hacer La segunda ronda Igual sí que se los cargan Sí, sí que se los van a cargar Mira este ¿Qué le ha pasado? Esa juacha Que se ha lanzado Se ha lanzado ella Y a esos de ahí Pa, 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 pa Victoria de la juacha Su primera victoria La primera victoria Juachera Monkey King Uf, o no sé No lo sé No lo sé No, no, no Las estrellas ninja Van a poder con el rey mono Las estrellas ninja Van a poder con el rey mono Ya te digo Si van a poder con el Pa, 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 pa Efectivamente Pues nada Ninja Otra victoria Lleva dos victorias Solo el ninja Vale, ahora es el momento Del dragón Dragón contra juacha Uf, dragón contra juacha Dragón contra juacha Creo que ganará el dragón Porque la juacha Se puede cargar a muchos Pero no a todos Aunque se llega a hacer Una segunda ronda No, 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 no A ver Se lo carga Pa, 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 pa Quema, quema, quema Vale, se lo sé Sí, va a ganar el dragón Oh, victoria del dragón Chaval Dragón Tercera victoria Del dragón ¿Qué dices? El monkey king Vamos a ver Monkey king Puede ser que gane El monkey king Sí, porque ya ha saltado Debajo Ahora ya los dragones No le hacen nada Y ya empieza esto A dividirse Se los cargan Pim, pam, pum Muerte y destrucción No, espérate Que ese dragón todavía está ahí ¿Qué ha pasado Ese dragón? Se ha quedado atascado Se ha quedado atascado Uf Uf Oh, vale Ya ha saltado Vale, ya ha saltado Se ha pasado lo del dragón Así que Esto de aquí ya está ganado Monkey king Victoria ¡Ah! Victoria del monkey king El monkey king lleva Tres victorias Dragón Contra monkey king Ya está, vale Ahora solo queda Huacha contra monkey king Solo queda una batalla Yo creo que ganará la huacha ¿No? Solo revienta Solo revienta Solo revienta Solo queda un monkey king Solo queda Vale, va a ganar la huacha La huacha en cuanto dispare Si es que dispara Rápido Oh, ha ganado la huacha Vale, pues huacha Otro punto Pues ya está Ya tenemos al ganador Ya tenemos el ganador 5 puntos para el samurai 4 puntos para el firework archer 2 puntos para el monje 2 puntos para el ninja 3 puntos para el dragón 2 puntos para la huacha Y 3 puntos para el monkey king Ha ganado el samurai Con 5 puntos Ha ganado a todos Menos Menos a quien no ha ganado Al monkey king Puede ser que no haya ganado Pues el samurai Es la unidad definitiva De la facción dinastía Y hasta que va a llegar este vídeo En el siguiente Haré otro torneo A ver cuál es la unidad definitiva De otra facción Si os ha gustado Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos ¡Guau chai! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!